para empezar vamos a ponerle un pedazo de madera de aquí en esta parte del montacarga en la parte de enfrente en línea ahí y que no vaya a pegar a la llanta una madera de 4x4 y una plancha de metal para estar seguro que esa madera no se vaya a rajar ahora con el montacarga le damos a la cuchilla hacia el frente y vean la llanta como se levanta ahí está es lo que necesitamos que quede en el aire la llanta totalmente para poder trabajar ven como quedó libre la llanta entonces ahora la quitamos ahora con la ayuda de otro montacarga sacamos la llanta ya que es demasiado pesada algunos montacargas aquí traen dos llantas pero esta aquí se le puso una sola pero súper grande gigante para no tener dos se le puso una sola ahora ponemos una bandeja de aceite porque cuando quitemos los tornillos va a caer bastante aceite ahí del diferencial quitamos todos todos los tornillos la golpeamos con el martillo esta tapadera esta tapadera no es obligatorio quitarla si ustedes la quieren quitar quiten así no pues no no la quiten pero no no es tan necesario es como una tapadera nada más para echarle aceite después si ustedes quieren pero no es obligatorio quitarla esta que voy a quitar aquí esta sí es la principal que trae los engranajes poco a poco ahí va saliendo voy a ubicar un trapo aquí para que no poner todas las piezas en el suelo y me vayan a ensuciar y voy poniéndolas en orden así como las voy quitando para no irme a olvidar al momento de ponerla sino que es en secuencia así una primero la otra después así para acordarme después vean tiene muchos engranajes esta pieza muy importante limpiarla bien donde está el sello el gas que el silicón como ustedes le quieran llamar ahora sacamos el eje es un eje como de los camiones un poquito más pequeño pero similar lo sacamos y lo ponemos por un lado ahora vamos a doblar esta pieza tiene una arandela como la de los camiones que tiene varias puntitas que laquean las tuercas entonces hay que enderezarlas porque de lo contrario si le damos a aflojar ella no va a salir porque la arandela está laqueando esta tuerca así que primero hay que enderezarlas y ahí viene ahí viene saliendo ya la tuerca si no enderezamos esas puntitas de la arandela no va a salir estas tuercas tienen que hacerlo primero vean esta es la arandela que les digo esta vez como tiene puntitas unas se doblan para el frente para laquear la tuerca que está allá que me falta sacar y la tuerca que ya saqué se doblan para todos lados para donde uno quiera saco la otra tuerca si ve que tiene pequeños saques la tuerca ahí donde va a ir laqueada con la otra arandela ahora le saco un poquito y la vuelvo a regresar para adentro miren ahí vieron entonces ahí saco la parte de en medio del engranaje porque aquí son dos piezas todavía esta es la que viene con la balinera esta es la que mantiene todo todo la pieza del dron al centro bien centradita esta debemos de chequear todas las balineras que estén en buen estado si están medias quebradas pues hay que reemplazarlas ahora con la ayuda de mi amigo vamos a sacar la pieza de esta otra que viene un solo conectada con el dron porque pesa mucho si ustedes no quieren padecer de la espalda mejor pidan ayuda que es mejor que pesa demasiado ya viene un solo con el dron todo todo ahí está está listo ahora como esto estaba liqueando bastante aceite el sello todas las zapatas quedaron llenas de aceite entonces con gasolina o diésel lo que ustedes tengan es importante sacarle todo el aceite ya que estos pequeños hoyitos que ven ahí están llenos de aceite necesitamos limpiar bien bien todas las zapatas después de limpiar bien bien las zapatas con diésel o con gasolina le pueden echar un poquito de spray de brake cleaner para terminar de eliminar todo todo que quede bien bien limpio es muy importante que quede bien limpio ahora vean el sello como está aquí estaba liqueando estaba roto vean las piezas como salen bueno estaba todo lleno de aceite vean el tambor como está de aceite este es el sello mire todo aquí alrededor este es el sello con algo que ustedes tengan hay una herramienta especial que la mete uno por aquí y sale pero yo no la tengo entonces voy a limpiar un poco el dron y le voy a poner estos tornillos con estos tornillos uno los enrosca hasta la mitad así hasta la mitad que quede espacio para ponerle la oreja del martillo para hacerle palanca a veces le da un poquito a uno después le da al otro después le da al otro así a todos los tornillos uno por uno hasta que el sello vaya saliendo si es posible golpear la cacha del martillo con un tubo es mejor para que sea más fuerte y así va a salir vean así sale ya cuando uno no tiene la herramienta correcta pues tiene que improvisar ahora vamos a limpiar bien aquí donde vamos a poner el sello pero les recomiendo que antes de poner el sello saquen esta balinera y la inspeccionen bien estar seguro que no tiene desgaste grande que rueda bien alrededor y que no tenga balines perdidos si está todo bien pues la pueden poner de regreso de lo contrario hay que reemplazarla se ve que está bien pues aquí está bien también entonces la ponemos en su posición que quede cuadradita cuadradita en su puesto y ponemos el nuevo sello si le quieren poner un poquitito de grasa alrededor del sello antes de ponerlo pues malo no es con una madera a la anchura del sello vean como está esa madera a la anchura del sello lo golpeamos poquito por poquito y ahí va a ir quedando cuadradito cuadradito hasta abajo hasta que entre totalmente ahí quedó ahí está listo para ensamblarlo de la manera que lo quitamos así con dos personas así lo vamos a poner dos personas también ahora le ponemos la parte del centro la de la balinera esta esta es la de en medio se la ponemos y ahora le ponemos la tuerca esta es lo plano es lo que va para adentro no vayan a ponerla o sea se puede poner va a funcionar pero lo correcto es que lo plano de la tuerca vaya para allá que mantenga todo bien apretado le damos dando vuelta a la tuerca con la mano y vean esta parte como se menea miren hay que empujarla también y seguimos apretando con la mano así bien ahí quedó bien firme no se menea creí que ya casi está llegando no tiene que llegar ahora una apretadita con el desarmador le vamos a ir apretando y también le podemos dar vuelta con la mano al tambor a toda la pieza así así estar seguro de que está todo bien le damos otra apretadita ahí quedó ahí quedó ahora le vamos a poner la arandela esta acuérdense que esta tiene su posición donde va a ir ahí en el ahí tiene un pequeño saque donde va ensartada ella esta arandela tiene varias puntitas para doblar una para allá adentro para laquear la tuerca que ya pusimos y otras puntitas se doblan para el lado de afuera para la tuerca que vamos a poner ella laquea las dos tuercas ahora le ponemos la otra tuerca esta le pegamos una apretadita con el desarmador lo justo nada más y ahora doblamos una de las puntitas de la arandela que laquea hacia adentro para que laquee la tuerca primera que pusimos y ahora con una barra de punta de uña jalamos una de las puntitas de la arandela para laquear la tuerca que acabamos de poner así laquea todo así ya no se va a mover nunca más ahora ponemos el eje ahí está para que tope allá adentro listo un poquito de silicón para que selle mejor quede bien regadita ahora ponemos la otra pieza de los engranajes todos los engranajes tienen que engasar bien con el eje hasta ahí que entre todo cabalito ponemos los tornillos ahora una apretadita lo justo nada más lo podemos apretar en cruz así como cuando apretamos las llantas de los carros para que quede mejor todavía vean que bonito queda eso cuando le doy vuelta como se giran los engranajes ahí está todo correcto ahora le voy a echar un poco de aceite especialmente para esta área que es el engranaje se llama gear oil en inglés le echo un poquito nada más después lo voy a cabalear ahora le echo un poquito de silicón a la tapadera de afuera esta es la última esta media luna va ahí ahí tiene su posición ahí ponemos los tornillos una apretadita siempre en cruz y ahí está listo ahí está ahí quedó ahora la llanta con la ayuda de otro montacarga a poner la llanta porque es demasiado pesada la apretamos bien y ahí queda listo ahora vamos a chequear el aceite al diferencial aquí si nosotros quitamos el tapón ese y no sale aceite quiere decir que necesita aceite si ven como está ahí no sale nada de aceite crees que está vacío hay que echarle hasta que quede así saliéndose un poquito ahí está el nivel de él así que espero el video les haya servido en algo les de una idea más o menos cómo hacerlo y levantamos campamento todo